Música Video, polémica en el bar, América, Albertito, Albertito. Albertito. El grito se escuchó una vez más en el estudio de polémica en el bar, el ciclo emitido por América que recientemente fue distinguidos en la legislatura porteña. Es que en cada aparición, el personaje interpretado por Álvaro Navia le saca una sonrisa a Mariano y Údica, el conductor, y a todo el elenco. En esta oportunidad, Albertito se puso en la piel de Julio Iglesias. Pero está igual a Stevie Wonder, notó, entre risas, Diego Pérez, al verlo. Sobre el final del programa, Albertito interpretó un tema en el que hizo mención a la gran temporada de polémica en el bar y con el toque de humor que lo caracteriza, le agradeció a Gustavo Sofovich, productor del ciclo, y a todos sus compañeros por un año lleno de risas, alegrías y debates en la mesa histórica de la televisión argentina. Gustavo Sofovich, productor de polémica en el bar, y Mariano y Údica, conductor del ciclo, en el homenaje que se realizó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Nicolás Abogas, a continuación, la letra de la canción que cantó Albertito, imitando a Julio Iglesias. Hay polémica, hay polémica, yo siempre quise ser parte de esto y estar aquí. Cuando Sofovich, me llamó para polémica, quería ver a Pamela. Conocí a la Gallardo riendo en cualquier horario. De la mesa es la reina. A Dugan si lo quiero siempre en esta mesa, un tipo extraordinario. Recondo siempre está a horario, un compañero de años, atento y solidario. Mauro no es lo que parece, un amigo que siempre está. Si algo a vos te pasa, él siempre te va a llamar. Y Chiche se hace el duro, y es otro amigo genial. Coco volvé, te extrañamos como vos no hay otro igual. Ventura como te quiero, cada día mucho más. A Fede y al equipo, todos buenos de verdad. Ay Mariano, ay Mariano, vos sos el alma, sos la energía, y el corazón. Y al público, yo los quiero. Les digo gracias, hicieron que este año sea el mejor. Aircata. Aircata. ¡Gracias!